Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Espero que todos ustedes estén muy 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 bien con el favor de Dios. Bueno chicas, hoy, como ustedes ya me conocerán, yo soy Jemilek y bueno, soy peruana, pero a partir de hoy les informo que seré la nueva gurú de la tienda Sakura Shop y bueno, estaré por lo tanto haciendo tutoriales con los productos de esta tienda. Bueno, tal vez ustedes dirán que Sakura Shop, yo estoy aquí para explicarles, es una tienda vía Facebook, es una tienda que vende productos o bueno, maquillaje, cosméticos 100% originales de Estados Unidos y de Europa. Yo les voy a dejar en la parte de abajo, en la cajita de información, les voy a dejar el link del Facebook. Y bueno, algo importante que les quería decir chicas, Sakura Shop solamente se encarga de vender productos solo para el territorio japonés, no es internacional, entonces por lo tanto solo se agregarán a las personas que viven aquí en Japón. Si tú eres de otro país y mandas solicitud, lamentablemente tu solicitud no va a ser aceptada. Así que, bueno, solamente les pido eso chicas, por favor. Bueno, les informo un poco más de los pedidos. Por ejemplo, si tú pides 2000 yenes en pedido, 2000 yenes de producto, tú vas a entrar a un concurso, a un concurso, estás invitada por un concurso simplemente con tomarle foto a los productos que tú compraste y, bueno, etiquetar a la tienda y ya estarás invitada a participar. Lo que ganarás es un... o bueno, es un sorteo en lo... donde hay un... hay un producto ganador y bueno, de verdad les va a gustar muchísimo. También por 3000 yenes, si tú compras 3000 yenes, vas a... cuando llegue el producto a tu casa, vas a obtener algo más, algo más extra, un regalito extra y de verdad también te va a gustar. Y bueno, si es de 20.000 yenes para arriba, cuando te llegue la encomienda a tu casa va a ser absolutamente gratis, no vas a necesitar pagar nada, absolutamente nada, va a ser todo, bueno, el envío absolutamente gratis, chicas. Bueno, los pagos, los pagos son por el banco de correo o también porque en King Kakitome la pueden pagar. Bueno, chicas, yo de verdad les recomiendo esta tienda, es muy buena, la atención es de primera, su Miko es una persona, la dueña de Sakura Shock, es una persona muy amable, muy, muy amable y muy paciente con todos nosotras, entonces yo se las recomiendo de verdad. Bueno, yo aquí les vengo a mostrar un poquito de un pedido que yo hice hace un tiempo atrás. Yo pedí... yo nunca imaginé que iba a pedir que iba a tener la paleta Naked, es una de mis... es una que es... es una paleta que yo siempre quise tener y bueno, no sabía dónde conseguirlas hasta que encontré a Sakura Shock. Bueno, no sé, a estas chicas se las muestro. Es esta de aquí. Yo hice este pedido de aquí, junto con otro también. Y bueno, les voy a mostrar un poco para que ustedes vean que de verdad vende productos 100% originales y en buen estado porque cuando te iba a llegar tu pedido va a ser absolutamente en muy buen estado, chicas. no vas a tener ningún problema con eso. Bueno, la paletita es así, es de Naked, es de Urban Decay. Viene con el... con la base de sombra y la paleta es así. Yo se las voy a mostrar un poquito. Aún no la he utilizado, chicas, pero quiero mostrárselas para que más o menos ustedes tengan una idea. Es así. Perdón si sale la cámara. Es así. Tiene entre colores neutros. Tiene entre colores para día y para noche. Tiene algunos con glitter. Pero bueno, esta paleta de verdad yo se las recomiendo. Hay la dos y hay la... la una de que es la básica, pero no las tengo aún, pero yo con esta estoy muy contenta. Luego también, chicas, yo también pedí junto con este pedido, yo pedí esta paleta de aquí que es una maravilla. Es una paleta muy linda, muy linda, de verdad. A mí me encantó cuando yo la vi en la foto, me encantó. Aún no la abierto porque... porque me... no sé, tengo muchas paletas abiertas ya y bueno, me da como que un poquito de pena abrirlas. Pero es así, yo se las voy a mostrar un poco. Es así, es de... es de Costal Essence y es de 252 colores. Es así. Tiene así. Y bueno, miren la maravilla de colores que tiene. Tiene entre colores mate, shimmer, tiene entre oscuros y claros. Todo es bien bonito, así como ustedes lo ven. Y viene una parte, que es esta. Son tres partes. Luego viene esta, que es uno de mis colores favoritos. Viene entre celestes, turquesas, azules, verdes, colores limón y colores neutros también. Vienen muy bonitos colores. Se los muestro más de cerca. Y bueno, también viene esta parte de aquí, que son unos colores como que más neones. Colores neón más o menos así. Y son con bastante... bastante shimmer. También viene mate, como les dije. Y bueno, me gustó muchísimo porque tiene una... mucha variedad de color. Bueno, chicas, yo hice este pedido. Me vinieron dos regalitos. Que bueno, un regalito yo lo utilicé. Era para las uñas o algo así. Y bueno, tengo este también que me mandó Sumiko de regalo. Que es este... este esmalte para uñas. Y de verdad es de Clean Colors. Es muy bonita. Muy bonita. Bueno, chicas, yo les mostré un poquito de mis pedidos. Espero de verdad que ustedes se animen y hagan... y hagan pedidos. No, yo se los recomiendo demasiado, chicas, porque es una tienda muy buena. De verdad. Y bueno, ya les volví a repetir que la atención es de... es A1. Bueno, chicas, espero que se animen de verdad y que les haya gustado este video, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Besos y bendiciones para todas. Bye, bye.